¿Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York? Sí. ¿Dónde está ese hombre? Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh? Las noticias vuelan. Señor Scamander, ¿sabe algo de la comunidad mágica de Norteamérica? No dejamos nada suelto. ¡Eh, señor inglés! Creo que su huevo está eclosionando. ¿Le habrá borrado los recuerdos? ¿Al Nomad? ¿A quién? Al Nomad. Al Nomad. Al Nomad. Tordoré, nosotros los llamamos Muggles. No creo que esté soñando. ¿Cómo lo sabe? No soy tan listo como para inventarme esto. Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción. Y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros. Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo. Y yo les pregunto a todos. ¿A quién se protege? ¿A nosotros? ¿O a ellos? Peligro. Presiente peligro. Esto guarda relación con los ataques de Grindelwald en Europa. Podría suponer la guerra. Tienen un plan, ¿no? Necesitan nuestra ayuda. Es todo lo que había salido de la maleta. No dejaré que muera ni uno más. Me niego a seguir doblegándome. Se agota el tiempo, señor Scamander. ¡Eso es el momento! Gracias por ver el video.